Hola a todos, el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer una plantilla o cómo sacar una plantilla para utilizarla con una impresora fotográfica o también si la quieres pasar a mano pues también se vale pero si tienen impresora fotográfica y quieren saber cómo se sacan las plantillas para mandarlas imprimir directamente sin tanto problema puedes quedarte en el video, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar de dos maneras una es con el Procray, que mucha gente ya lo conocerá les voy a ir explicando cómo se saca ese tipo de plantillas y la otra es una forma mucho más fácil a mi gusto con un mejor resultado que si lo hiciéramos con el Procray y la ventaja de eso que no necesitamos iPad ni iPhone ni nada, lo podemos hacer desde el celular no necesitamos tampoco una tablet, lo podemos hacer desde el celular y les digo para mí esa es una manera un poquito mejor que haciéndolo con el iPad pero pues ya dependiendo de ustedes cuál les guste más de todas maneras aquí les voy a mostrar las dos formas de hacerlo y pues vamos y antes de comenzar con el video quiero ponerle un saludo a mis hijos porque pues ellos son los más emocionados con esto de YouTube y ya les había prometido que les iban a dar saludos aquí en el canal de YouTube así que pues sin ellos esto no sería posible ya que ellos son los que me alientan a seguir subiendo videos a YouTube ellos se emocionan más que yo así que un saludo a mis hijos Isaac Matías, Frida, Diana, Adrián y sobre todo a mi esposa Erika Gómez los amo mucho a todos y ya sé que esto no les importa a ustedes o no les gusta pero ya se los había prometido a mis hijos así que ahí está ahora sí, vámonos bueno aquí estamos ya con la primera parte ahorita les voy a enseñar a hacer la plantilla con la aplicación de Procrate para los que tengan el iPad y para los que no les digo ahorita les voy a enseñar una manera que yo considero que es un poquito más fácil y no necesitamos de un iPad, una tablet ni nada de eso lo podemos hacer incluso desde el celular lo primero pues sería importar la imagen que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar esta de León ahí tenemos ya nuestra imagen de referencia la vamos a ampliar un poquito para que no se vea tan chica lo primero y más importante es duplicar la capa ¿cómo vamos a duplicar la capa? en esta parte de aquí donde está la capa en azul lo vamos a deslizar hacia la izquierda y aquí nos aparecen tres opciones nos aparece bloquear, duplicar y borrar lo que nosotros queremos es duplicar para que se nos salgan dos capas de la misma imagen a continuación lo que vamos a hacer es vamos a tocar en donde está la N se nos va a aparecer todas estas opciones y nos vamos a ir hasta donde dice sobre exponer color está bajito de aclarar y de trama seleccionamos sobre exponer color después de hacer esto vamos a picarle aquí a la imagen aquí en la capa donde está la imagen la primera capa y nos va a aparecer todas estas otras opciones aquí le vamos a dar a la opción de invertir está cambiar nombre, seleccionar, copiar, rellenar capa borrar, bloquear alfa, máscara, máscara de recorte y muchas otras opciones pero la que a nosotros nos sirve es la de invertir seleccionamos invertir y ahí se nos va a desaparecer nuestra imagen no se asusten, es completamente normal tiene que pasar esto después de hacer esto nos vamos a ir a donde está la varita de del iPad aquí arribita donde está la varita y nos vamos a ir a la opción que dice desenfoque gaussiano está abajo de mapa de gradientes seleccionamos enfoque gaussiano y después de esto vamos a ir deslizando hacia la derecha poco a poco si se dan cuenta ahí comienza a aparecer ya la imagen aquí ya depende de nosotros que tanto queremos que la enfoque o que tanto queremos que la desenfoque lo normal para este tipo de trabajo sería más o menos como por ahí como un 10% y ya después de que tenemos realizado todos estos pasos nos vamos nuevamente a donde están las capas y vamos a unir las dos capas les digo aquí es muy importante que dupliquen la capa antes porque si no tuvieran las dos capas por ejemplo vamos a eliminar esta si se dan cuenta desaparece toda la primera imagen y pues ya no podemos hacer todo el procedimiento pero es importante que antes de hacer todos los pasos que les mencioné dupliquen la capa sale y de aquí lo único que vamos a hacer es con los dedos vamos a unir las dos capas y ahora ya tenemos la imagen en una sola lo que vamos a hacer aquí es ir nuevamente a la varita mágica la varita mágica bueno la varita y después nos vamos a ir a la opción que dice curvas y aquí ya podemos ir jugando un poco con el con el tono para irlo oscureciendo y que al momento de nosotros sacar la impresión pues no salga tan clarita aquí ya va a depender de ustedes de que tanto la quieren oscurecer para que le salga bien en su impresión les digo esto funciona muy bien si tienen la impresora ectográfica si no la tienen también la pueden usar ya es un poquito más fácil ir pasando la plantilla a mano ya teniendo esta esta herramienta esta opción ya depende de ustedes de como la quieran utilizar y les digo esta es la manera en la que se hace con Procrate es una manera muy fácil si se dan cuenta no tardamos tanto en hacerla y ya una vez que la tenemos aquí pues ya solamente le damos guardar y ya la podemos imprimir esta es la opción con el iPad y la aplicación del Procrate ahorita os voy a enseñar una más fácil que a mi consideración es mucho mejor porque la he usado la he probado la he usado con la impresora ectográfica y la verdad me gustó un poco más el resultado ahora nos vamos a salir de la aplicación de Procrate y nos vamos a ir a esta que se llama Sketch les digo esta la pueden usar desde el celular se llama boceto con lápiz o Sketch lo pueden buscar de cualquiera de las dos maneras está tanto para Android como para iOS o iPhone no sé cuál sea el término correcto y es esta que se ve hasta el final de la pantalla la última que se ve ahí vamos a abrir ahorita la aplicación esta aplicación es completamente gratuita lo único pues que si nos van a salir comerciales al ser una aplicación gratuita pues nos van a salir comerciales la ventaja es que no duran mucho y pues se pueden saltear rápido no se preocupen no es tan tardado aquí nada más hay que darle permiso de que entra a nuestra galería para abrir nuestras fotos no pasa nada no se asusten y ya tenemos y ya tenemos importada nuestra imagen nos va a aparecer esta ventanita ya solamente le damos en la flechita azul que está hasta arriba nos va a aparecer un comercial les digo como es una aplicación gratuita pues si trae muchos comerciales pero la ventaja es que no duran tanto y aquí arribita nos da varias opciones nos da la opción de lápiz dibujo boceto pintura garabato y cómic la única que nos va a servir a nosotros va a ser la de boceto porque la de lápiz no no queda bien es mejor la de boceto nos vamos a boceto y abajito también tenemos varias opciones vamos a dar en donde está el lapicito color blanco y negro le damos ahí y si se dan cuenta ya nos pasó también la la imagen exactamente con los rasgos un poquito más definidos parecido a por crate pero les digo a mi consideración es un poquito mejor esta y aquí abajito donde está la barrita nos da la opción de que tanto queremos el filtro o que tanto queremos quitarlo si se dan cuenta les digo para mi esta es una mejor opción que el ipad que el pro crate incluso si no tenemos tablet pues no importa lo podemos hacer desde el celular y aquí abajito pues igual nos da la opción de guardarlo aquí lo vamos a estar guardando y ahorita vamos a guardar también la que hicimos con el con pro crate para que puedan ver ustedes la diferencia entre una y otra vamos a guardar y miren esta es la que hicimos con pro crate y esta es la que hicimos con la aplicación la vamos a recortar también para para poder verlo un poquito mejor ahí está esta es la que hicimos con la aplicación y esta es la que hicimos con pro crate si se dan cuenta en el de la aplicación tiene bien marcado todos los detalles tanto de la melena como de la cara y en esta como que le hace falta como que un poquito más de detalle les digo por eso a mi me gusta un poquito más es la de la de la aplicación de sketch pero pues ya dependerá de ustedes de todos modos aquí yo les muestro las dos opciones y ya ustedes pueden decidir que opción es la que más les gusta acuérdense que aquí solamente les comparto mi experiencia y lo que me funciona más a mi pero ya dependerá de ustedes que es lo que lo que les gustaría usar o que les gustaría probar pues básicamente eso sería todo en el video de hoy como siempre espero que les haya gustado espero que les haya servido no olviden que si aprendieron algo nuevo pues déjenme su like déjenme aquí abajito en los comentarios que les pareció y pues nada nos vemos en el próximo video como siempre les digo cuídense mucho y bye